Hola, bienvenidos todos. Vamos a esperar que se conecte el Dr. Ángel, que en teoría es con quien voy a hacer el live y el que conoce sobre el tema. Vamos a ir escribiendo aquí un poco. Hola, Dani. A ver, que el Dr. Ángel creo que aún se conecta y si aún no se conecta él, obviamente no le puedo mandar la invitación. Nada para los que se están uniendo. El live de hoy es para saber si es posible homologar los títulos de especialistas médicos aquí en España. Vamos a referir a todas las especialidades en distintas partes del mundo, no solamente desde Venezuela. Tengo varias preguntas que me dejaron antes de cuando empecé a promocionar live, que las tengo apuntadas aquí. Tengo aquí mi chuleta. Pero bueno, antes que él se conecte. Ah, mira, ahora creo que se ha conectado el Dr. Dr. Ángel, si usted puede ver, creo que usted puede... Ahora. Yo, Dr. Ángel, vamos a ver si acepta y así empezamos el live. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal, doctor? Bien, por aquí, bueno, preparado para caerle preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de que ustedes se unieran, ya había comentado un poco de que iba el live. Lo repito, nada, invité al doctor. No nos conocemos en persona, de nada, pero sé que es integrante de la sociedad que tenemos aquí en España, todos los médicos venezolanos. Y si no me equivoco, está encargado del área de coordinación de homologaciones. Sí, me ha tocado pelearme fuerte. Sí, bastante, sobre todo ahora. Bueno, lo estuve mirando en las redes sociales y dije, si él sabe algo de este tema, tenemos que hablar con él, porque si bien han visto mis redes sociales, las personas que están aquí conectadas y siempre me gusta compartir sobre todo este tema de lo que es los médicos aquí en España, los médicos extranjeros que llegan aquí en España. Y te agradezco por eso. Bueno, todo el rollo de la homologación del título de médico general, considero que sí lo domino un poco y siempre comparto información sobre ello. Pero siempre ahí está este tema de que hay muchos especialistas en distintas partes del mundo que quieren venir a ejercer a España y hay muchas dudas que yo la verdad no me siento como que al 100% del conocimiento y por eso, bueno, hemos decidido hacer esta live. Bueno, doctor, si quiere usted, estás aquí en España, pero no sé en qué parte. Sí, yo estoy en Huelva. Estoy en la provincia de Huelva, en Andalucía. Bien. Yo estoy en Baleares, en Mallorca. Y bueno, estamos casi que de punta a punta. Estamos ahí, el mismo mal, pero del avalado. Exacto. Bueno, doctor, usted aquí en España está ejerciendo la homologación, la especialidad. No sé si la hizo en Venezuela, si hizo el mira aquí, no me interda de nada. Yo soy traumatólogo, me gradué en el hospital militar Carlos Arbelo. Ah, ahí está el hospital militar. Yo hice mi interna en el hospital militar. Sí, y ahí después que me gradué de traumatólogo, me vine a España, tuve como un año de especialista en el militar y después me vine a España, como todo, buscando mejores condiciones, homologué mi título de médico y metí el reconocimiento. El procedimiento es totalmente distinto al de la homologación. Primero es diferente ministerio. Segundo. Vale, si me vengo con una libretica, voy a ir anotando cosas para después hacer como el resumen en un post. Eso. Entonces, la especialidad te la reconocen, no te la homologan. Es un reconocimiento de efectos profesionales, como dice el Real Decreto, ¿no? Está regulado por un Real Decreto y en la página del Ministerio de Sanidad, que es el que hace este reconocimiento. Son cuatro anexos que te explican de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo ordenado, principalmente cumples unos requisitos de tiempo cronológico, ¿no? Por ejemplo. Vale, voy a empezar por aquí, ¿no? Los requisitos para que te reconozcan tu especialidad. No es homologar. Lo primero es que reconocen la especialidad. Reconocen, es un reconocimiento de la especialidad. Sí. Vale. Entonces, este, por ejemplo, yo, yo introduzco esta serie de documentos que aparecen en el anexo 1, que es la planilla de solicitud principal, donde piden... Esto lo miramos en la página del Ministerio de Sanidad. La página del Ministerio de Sanidad, que de hecho lo anoté por aquí, te metes en la página que es mscbs.gov.es, que es Ministerio de Sanidad, y algo más, Ministerio de Sanidad, de consumos, eso. Entonces, yo creo que es más fácil meter reconocimiento del título de especialistas extracomunitarios, ¿no? Vale. Entonces, ahí tienen una página específica donde te dan los anexos, aparecen cuatro anexos, ¿ok? El primer anexo, que es el más importante, es el del solicitud, donde aparecen todos los requisitos extra, ¿no? Entonces, claro, esta solicitud principalmente es tus nombres, tus apellidos, la, la, el reconocimiento de la especialidad que solicitas, y la serie de requisitos básicos, que son el título de médico homologado, obviamente, y toda la carga académica de la especialidad. Vale. Para esto, doctor, es igual si es una especialidad médico-quirúrgica. O sea, en este punto no importa. Sí, es igual. De hecho, de hecho, el anexo 2, te explicas cuáles son las especialidades que ellos homologan, que reconocen, pues. ¿Ok? Yo les digo igual homologación o reconocimiento, para mí es igual, pero ahí te aparecen al anexo 2 todas las especialidades que ellos te pueden reconocer, ¿no? Vale. Entendido. Entonces, creo que lo básico es dirigirnos a esa página web del Ministerio de Sanidad aquí en España y empezar a completar esos anexos. Sí. Entonces, yo siempre doy la siguiente recomendación, ¿no? Este, para, cuando yo reconozco, cuando yo meto mi reconocimiento de la especialidad, es importante cumplir los tiempos mínimos que ellos exigen. Sí. Por ejemplo, cirugía ortopédica y traumatología en España dura 5 años. En Venezuela dura, en algunos hospitales, 3 años, sobre todo en los universitarios, y en algunos hospitales dura 4 años. Ejemplo, hospital militar, todos los hospitales militares duran 4 años. Algunos de San Cristóbal o en Táchira, pues. Bueno, ellos tienen sus parámetros de 4 años. Y entonces, claro, quedarías como en deuda con un año a lo que te pide el Ministerio de Sanidad. Claro. Entonces, ellos te pueden asumir años dependiendo de las actividades que hagas anteriormente o posteriormente de ese posgrado. Ejemplo. ¿Una RA, por ejemplo? Una RA, una residencia asistencial. Siempre y cuando aparezca un documento vinculante, date cuenta que es complejo. Siempre y cuando aparezca un documento vinculante, que por lo general es el perfil de ingreso, cuando tú pides el perfil de ingreso de tu posgrado, debe aparecer que esa RA que estás haciendo es requisito necesario para hacer el posgrado. Y eso automáticamente te suma el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que tuve 4 años de especialidad de traumatología, más 2 años que hice de RA de traumatología como requisito para el posgrado, sumaba 6. Entonces, yo cumplía el principal requisito técnico para poder iniciarlo. ¿Ok? Bien. ¿Qué era el tiempo? ¿Qué era el tiempo? Lo básico para obtener un previo positivo o un previo negativo, o que negativamente ya está a la vez, es el tiempo de la especialidad. Vale. Casos como anestesia son más fáciles porque tienen el mismo año tanto en Venezuela como en España. Vale. Para eso, estamos viendo ahora, estamos en el paso del live donde en España los posgrados, la mayoría creo, tienen un mayor tiempo de durabilidad que, por ejemplo, Venezuela, que es siempre nuestro punto de comparación porque sabemos cómo es el tiempo de cada posgrado. Hay especialidades que aquí duran entre 5 y 6 años, 4 años, no sé si hay alguna, doctor. Aquí 4 años, oye, te lo puedo mirar, si me das un segundo te lo puedo mirar. Pero creo que en su mayoría son 5 años. Porque las especialidades están reguladas por el plan estructural de profesiones reguladas de Boloña, que es la de la Unión Europea. Vale. Y entonces, por lo general, la mayoría de ellos son 5 años, más que todo las quirúrgicas, ¿no? Claro. Pero la mayoría son esas. Y claro, luego, si vienes de Venezuela, nos vamos a encontrar con este primer choque donde de repente allá las especialidades, en su mayoría, duran 3 años. Entonces, lo que está comentando el doctor es que es uno de los anexos que debemos mirar en la página del Ministerio de Sanidad. Sí. Son los años ejercidos o reconocidos en tu país para alcanzar la especialidad. Entonces, el primer choque, que no va a coincidir porque aquí, el plazo del doctor, traumatología, aquí dura 5 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, dura aquí 5 años. Vale. Que es un poco distante a lo que hacen en Venezuela. Entonces, llegamos a este punto donde de repente un RA que haces antes de la especialidad en Venezuela, una receta asistencial, te puede apuntar para llegar a ese año más que te falta, para que te reconozcan aquí en España. Sí, es correcto. Vale. Y también te pueden valer, también te pueden valer sus especialidades también. Vale, bien. O sea, por ejemplo, aquí hay ya hay médicos venezolanos, obviamente también de otras nacionalidades, que son, por ejemplo, pediatras reconocidos, pero eran por lo general cardiólogos infantiles en Venezuela. Entonces, ellos hicieron su programa de pediatría que dura 3 años y debieron cumplimentar 2 años posteriores. Entonces, ciertamente hay una valoración, porque esto, para resumirlo, tu expediente pasa por 3 etapas. Una primera etapa de evaluación técnica para saber que cumple los requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos están detallados en el BOE que regula el BOE, el boletín oficial del Estado que regula las especialidades. Entonces, pues nada, te exige que cumplas con los objetivos, aparecen todas las especialidades, los objetivos de cada especialidad, los años que tienes que pasar. Y entonces ese es un primer previo, una previa valoración, ¿no? La segunda etapa es una valoración por los comités de evaluaciones. El comité de evaluación está integrado por, por ejemplo, el comité de evaluación de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es un comité generado por colegios de especialistas, es decir, sociedades especializadas, jefes de servicios de hospitales, todos ellos integran un comité generado por el Ministerio de Sanidad y le dan una serie de expedientes. Y dicen, este comité evalúa ese expediente y dice, este expediente es favorable, este expediente es favorable condicionado a, y el BOE es negativo, ¿no? El favorable es porque cumplió todos los requisitos, creen que está capacitado. Esto, aunque no lo crean, el reconocimiento en España es muy difícil. ¿Por qué? Porque no le dan el favorable a la persona que de verdad no esté capacitada para darle el favorable. ¿Ok? Y el favorable a, viene condicionada a, una prueba teórica práctica, a una pasantía de mínimo tres meses remunerado, ¿ok? O un favorable condicionado a que cumples, en algunos casos, pasantías guiadas con una prueba final, pero bueno, son muy pocos conocidos, ¿no? Y bueno, ese es en el aspecto. La tercera parte es en el momento más feliz donde te dicen, te damos, te damos el reconocimiento, ¿no? Claro. Vale, y esto, lo que usted está comentando, si está condicionado, favorable, etcétera, ¿eso lo decide este comité que ha mencionado anteriormente? O sea, el comité hace un informe, obviamente te lo dice el Ministerio de Sanidad. Pero el comité es el que valora todo el expediente de que cumpliste ese requisito técnico inicial, es decir, que todos los premios positivos pasan a este comité, ¿ok? Y una vez que está en el comité, el comité hace un informe. A esta persona consideramos que ha valorado todos los requisitos. Lo completo del reconocimiento es que te piden hacer una historia profesional, ¿verdad? Y a una historia profesional te dicen, fulanito de tal es anestesiólogo, ¿verdad? Bueno, entonces, tú comienzas a contarle, bueno, me gradué en la Universidad de Los Andes, hice mi posgrado en la Universidad de Carabobo, por ejemplo, y para obtener la universidad, la especialidad en anestesiología, pues, me gradué rural, trabajé en tal parte, me hice tal residencia durante tanto tiempo. La cronología debe ser exacta, ¿no? Debe haber una cronología de que hice esta residencia aquí, pero después me salto esto aquí. Claro, claro. Y eso debe ir, sí, y eso debe ir con capacitaciones, es decir, hice tal curso, hice tal máster, hice tal especialidad, fui profesor de la universidad, hice tanto, si por ejemplo es anestesiología, tanta actividad de registros anestésicos, cuánta activa, cuánta, o sea, todos los detalles de lo que hace la especialidad, ¿no? Claro, y supongo que no es solo escribir, que tiene que venir respaldado todo lo que... Y todo esto es respaldado, sí, todo esto es respaldado con toda la documentación que ha obtenido en Venezuela, debidamente legalizada y apostillada, ¿no? Porque obviamente debe tener el criterio de la apostilla, si obviamente Venezuela es suscriptora de la Haya y España también, por ejemplo. Como somos países hispanohablantes, pues no nos piden traducción al español de nuestra documentación, pero si es un país que no es hablante del castellano, debe traducir todo esto. Por ejemplo, los de Brasil, los de Estados Unidos, los de algún otro país que no sean de la comunidad europea, porque la comunidad europea, si por ejemplo lo obtienes en Suecia, tu especialidad, o en Alemania ya es otra vía totalmente distinta. Sí, es distinta. Sí. Vale, vamos a retomar un poquito, doctor, con respecto a esa solicitud de reconocimiento de título especialista. Bueno, ya sabemos... Si es que me salgo, tú me detienes, porque yo estoy muy larguísimo. Ya sabemos que el primer paso es irnos a la página web del Ministerio de Sanidad de España. Sí, es correcto. Allí vamos a encontrar tres anexos, y bueno, como comentamos ahora, es como recopilar toda tu vida de especialista que hiciste en tu país, que tiene que venir respaldado todo lo que estás contando allí, legalizado y apostillado. Y ese procedimiento, perdóname que interrumpa, ¿se puede hacer vía web? ¿O tiene que ser de forma presencial? Sí, se puede hacer, actualmente se puede hacer vía... En España hay una bendición, vamos a llamarla así, de que puedes hacer todo vía electrónica. ¿Certificado digital? Sí, esa es una forma, ¿verdad? Ahora, hay algunos paréntesis, es que, por ejemplo, hay documentos que necesitan ser autenticados por un funcionario, ¿verdad? Para lo que se llama la bendita compulsa. Entonces, documentos... Que hay mucha gente que no entiende lo que es compulsa. Es una tontería, la palabra es como que es muy grande para lo que es. Es facilísimo, es simplemente coger tu original, esta computadora que está aquí, que tengo aquí, es original, yo voy y le saco una fotocopia y le llevo la computadora y la fotocopia al funcionario y el funcionario dice, sí, él me trajo la original y lo certifico con esta copia porque no me voy a quedar con la computadora. Eso es la opción. Le ponen un sello, una firma y eso está compulsa. Sí. En España es gratuito, ¿verdad? En las embajadas y consulados se paga una tasa por el acto consular, pues. Por pagarle al funcionario de que ha hecho esa función. ¿Ok? Entonces, pero en España existen otras formas de hacerlo sin necesidad de acudir al paseo del Prado en Madrid, donde queda el Ministerio de Sanidad, que es, uno, alguna subdelegación de gobierno en la provincia donde estés, ¿verdad? En la página web del Ministerio de Universidades o el de Ciencia e Innovación aparecen en el área de información administrativa todas las subdelegaciones de gobiernos y oficinas ayudadoras a la administración pública donde puedes hacer también este registro. Está en la obligación del funcionario de aceptarte todo y decir, mira, yo quiero enviar esto al Ministerio tal. ¿Ok? Y también hay otra cosa que muchas personas no conocen, las oficinas principales de correo, de la empresa de correos en España. Ah, ¿también se pueden correar? Sí. Tú vas a la oficina principal, vas a hablar con el funcionario y le dices, quiero enviar esto telemáticamente al Ministerio de Ciencia e Innovación o al Ministerio de Sanidad. ¿Ok? Entonces, eso tiene algunos códigos que después los podemos mandar y se pueden postear, porque, por ejemplo, en las redes siempre lo menciono, o en los chats de homologación también los menciona, que, por ejemplo, tiene un código. Ejemplo, para la homologación de médico, el código para enviarlo en el correo es que tú vas con el funcionario y tu documento le dice, envíalo telemáticamente a este código. Y el código es, por ejemplo, E050-0371, que es el de área de títulos del Ministerio de Universidad. ¿Verdad? Entonces, él lo que hace es buscarlo en el registro electrónico común, lo cataloga y ya eso va telemáticamente al registro general. ¿Vale? Vale. Eso, lo que estamos mencionando es cómo solicitar ese reconocimiento de tu título especialista estando en España. Sí. ¿Y hay una opción de solicitarlo desde el extranjero, doctor? Sí. En el embajado consulado tienes que decírselo al funcionario que quieres enviar telemáticamente o vía valija esta solicitud. ¿Ok? Pagarás las tasas solamente de hacer este tipo de trámite porque el reconocimiento es gratuito. No se cobra ninguna tasa para el reconocimiento de la especialidad. ¿Ok? ¡Wow! Sí. Sí. Entonces, solamente se paga, si está fuera de España, por el envío de los documentos al Ministerio de Sanidad. ¿Ok? Que el área específico que hace esta actividad es el área de ordenación profesional. Vale. Bueno, ya sabemos entonces los métodos que tenemos para hacer esa solicitud, tanto dentro de España como fuera. Ahora, doctor, un poco de resumen en plan de los requisitos, porque sé que hay que tener como tu historial médico. Sí. Aquí lo tengo para mencionarlo un poco. Y es, por ejemplo, el anexo... La solicitud aparece siempre en el anexo 1. El anexo 1 te aparece todo el formulario que te ampara para hacer el reconocimiento, los reales decretos que regulan esto. Y entonces, después, en la página final te aparece la hoja de solicitud, donde te aparece, por ejemplo, yo no sé si lo ves aquí, que es esta. Sí, se ve. Entonces, aquí vas a ver principalmente tus nombres, tus apellidos, si tienes pasaporte venezolano, si tienes DNI o tienes tarjeta de identificación de extranjero, el famoso NIE, ¿verdad? La nacionalidad y todos los datos propios tuyos, ¿verdad? Y posteriormente, en esto, pues, vienen datos relativos a la solicitud, que es principalmente de dónde viene el título de especialista, de qué tipo de especialidad es el que está solicitando, y datos de la notificación, ¿ok? Aquí aparecen algunas cosas, como son los códigos de las comunidades autónomas, donde si te dan un previo positivo y, por X casualidad, tu expediente dice que tiene que ser valorado por pasantía, entonces te codifican las comunidades autónomas en España, donde a ti te gustaría hacer esa pasantía. Entonces, tú le pones, por ejemplo, Andalucía es el código 1. Eso aparece también en todos los documentos de los anexos. Y se supone que cuando te digan, bueno, a ti te toca pasantía, entonces te valora el comité de especialistas de Andalucía, ¿no? Ok, ok. Y los requisitos de las documentaciones, pues aparecen aquí muy detallados todas estas documentaciones, que son la carga académica de tu especialidad, la homologación del título de médico en España, ¿ok? Y todo lo que te identifica con tu nombre y todo ello. Hay algunas disposiciones que aparecen ahí, pues simplemente se saltan porque para el año 2011 había muchos médicos extranjeros comunitarios que no estaban regulados por este nuevo Real Decreto y como tenían muchos años trabajando sin ser reconocidos en su especialidad, pues hicieron una disposición transitoria donde le dijeron, bueno, si tú cumples estos requisitos, pues te damos el título, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que la base es esa página web, porque si está allí totalmente detallado los requisitos para el conocimiento de la especialidad, es irse allí. Esto hay que leerlo y irlo digiriendo y obviamente leer esta grabación para ir detallando o digiriendo algunas cosas. Este es un procedimiento que tiene muchos detalles y siempre es importante el asesoramiento de personas que hayan pasado por este proceso. ¿Por qué? Porque la omisión de detalles lo que hace es hacerte comer tiempo. Y, por ejemplo, hay colegas que han esperado siete años por un reconocimiento. Una de las preguntas que tengo aquí, ¿el tiempo que usted, que bueno, que maneja, o si tienes algún conocido que le hayan reconocido la especialidad, el tiempo de ese reconocimiento? Sí, es que varía, depende de la necesidad. O sea, en tiempos de poca necesidad de especialistas, obviamente los reconocimientos tuvieron casi nueve años en espera. O sea, por ejemplo, en el 2011, después que hicieron un reconocimiento de muchas personas, pasó hasta el 2018, no hubo movimiento de pruebas teóricas, de solicitud de pasantías, ¿verdad? Entonces, claro, estos laxos de tiempo, en las personas que introdujeron sus documentos para el 2017 y cuando el 2018 comenzó a movilizarse la cosa, obviamente esperaron dos años o tres años, no esperaron nada, ¿no? Pero habían otros que estaban, habían esperado muchísimo más y ahí es donde vienen los tiempos de espera. ¿De personas reconocidas? Sí, hay muchas personas reconocidas. Y que ya están... He visto frecuentemente pediatría, he visto frecuentemente cardiólogos, he visto frecuentemente médicos internistas, uno que otro es reumatólogo, pero sí, especialidades afines o las que son más fáciles de demostrar o porque tengan una RA previa o porque tienen muchas subespecialidades, son más fáciles de reconocer, ¿verdad? Urología también he conocido de personas que han sido reconocidas y eso, sí. Vale, pues nada, estamos avanzando. Creo que vamos bien en el live con respecto a las dudas. A ver, bueno, lo del tiempo ya lo hablamos. Otra de las preguntas era eso, que si tenía algún conocido que haya sido reconocida su especialidad, ya lo acabamos de decir. A ver, otra de las preguntas que tenía. Sabien, teniendo en cuenta el proceso de solicitud, el tiempo que tarda, este rollo de algunas especialidades que quizás tienen un poco más de demanda y por eso las reconocen un poco más rápido. ¿Qué recomienda usted, doctor? ¿Un especialista? ¿Hacer el MIR aquí en España o esperar a todo el trámite que estamos comentando del reconocimiento de su especialidad aquí? Sí, bueno, decisión importante, ¿no? Si no cumples, y yo siempre me he basado en lo siguiente, si no cumples con los requisitos técnicos mínimos, tienes que irte al MIR directo. Primero, porque vas a perder mucho tiempo. Segundo, porque seguramente haces el MIR mucho antes y sales de especialista mucho antes, antes de que eventualmente tengas que esperar la decisión de que puede ser negativa o puede ser positiva. Si sale negativa, puedes recurrir y de hecho muchas veces se lleva a vía judicial, pero eso implica mucho más tiempo, incluso años, ¿no? Para un probable negativo o para un probable positivo. Entonces, claro, estamos hablando de que si sumas tiempo, siempre es recomendable hacer el MIR si está en las posibilidades. Ahora, si estás muy seguro del tiempo que estás cumpliendo, de que es muy importante que, por ejemplo, al estar homologado de médico, hay ciertas comunidades que por asistir necesidades de servicios, porque no pueden cumplirlo con material o recurso humano español, después europeo, obviamente cogen de la mano a la mano extracomunitaria. Es importante también... Esa era una de las otras preguntas, porque hay... Sí, bueno, si quieres la respondemos cuando me la hagas. Pero, ¿existe la posibilidad de que pueda trabajar de mi especialidad mientras me reconoce en mi... esa especialidad? Y bueno, yo siempre la pongo entre comillas y... Sí, y hay la posibilidad. Exacto. Y la gente conocida que tengo aquí en Baleares que son venezolanos, que algunos ya son especialistas en Venezuela están ejerciendo tu especialidad. Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo es importante ese aspecto de que... Es muy importante que ejerzas tu especialidad si la tienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando ingresas a un servicio y tienes experiencia en ese servicio, si eres bueno, ¿ok? Vas a tener el aval de tu jefe de servicio del hospital de que estás capacitado para esa especialidad y todo ese trabajo que hagas otro de ese registro de actividades la tienes que anexar para la solicitud de reconocimiento de especialidad, ¿ok? Porque, obviamente, eso va a entrar a tu expediente y en el expediente vas a anexar, mira, no me has reconocido como especialista, yo estoy ejerciendo mi especialidad. Está emparado legalmente bajo la comunidad porque, obviamente, lo hacen bajo alguna, como decimos, bajo algún parámetro legal para poder ejercer, porque estás colegiado, porque eres médico, porque reconoces general. eso lo que me he dicho aquí, doctor, perdónenme que lo interrumpa, los contratan como médicos general porque es la homologación que tienen aquí en España. Eso depende de la comunidad porque date cuenta que muchos también los contratan con la especialidad bajo algún requerimiento. y los ponen a trabajar en el servicio o en el servicio. Sí, sí, siempre, por lo general, siempre se busca estar bajo la tutoría de un especialista siempre experto, o sea, de que no estás solo, de que no hay ese riesgo de que muchas veces dicen, ajá, pero vamos a poner a esta persona que no está capacitada. No, no se hace así. O sea, si tú vas a ejercer la especialidad, lo estás haciendo bajo mucha tutoría, obviamente, haces actividad de especialista porque se supone que estás capacitada para eso y es que es evidente. O sea, tú me pones a mí, yo soy traumatólogo en un hospital y el Ministerio de Sanidad no me ha reconocido, pero tú le entregas un registro donde has hecho, por ejemplo, un anestesiólogo, 600 anestesias generales, gaseosas, inhaladas, todo lo que quieras, obviamente, no es un residente, no es un médico general porque obviamente si eres médico general sin ninguna especialidad hay una limitación, ¿no? Porque no te vas a hacer cosas que no sabes hacer, ¿no? Y, pero sí, ese retardo del Ministerio obviamente limita tu legalidad. ¿Por qué limita tu legalidad? Porque, bueno, si no tienes título no puedes concursar para una oposición, no puedes cursar para obtener una plaza fija en algún, sobre todo en sanidad pública, pero bueno, que, que tienes que esperarlo. Claro, bueno, creo que este, en este momento da cabida una de otras preguntas que me dejaron aquí. Una chica que creo que es argentina me preguntó que si ella es especialista y llega a España, bueno, con su título homologado de médico general, ¿puede trabajar como autónomo la figura de autónomo? Ella lo que me preguntó fue si puedo poner una consulta privada ejerciendo mi especialidad. Vamos a poner un ejemplo que es pediatra porque no me lo dijo. Llega a España, tiene sus papeles para trabajar, su título de médico general homologado, pero no está reconocido de su especialidad en España. ¿Puede trabajar como pediatra en una consulta privada? No. Tendría que hacerlo, tendría que hacerlo bajo la figura de algún titular pediatra que esté vigilante de sus actividades, ¿no? O sea, si puede ser que entre a un, a una jefa, que entre a un servicio de pediatría donde su figura sea autónoma, es decir, cobre bajo factura y si tiene gente que sí está titulada con la especialidad y que está bajo supervisión de esta persona, obviamente lo puede hacer, claro. En esa figura, pero no que tú vas a montar tu figura de yo, Ángel Heredia, soy traumatólogo y me voy a montar una consulta, primero porque necesito mostrar mi titulación, seguramente el colegio que está regulándote se dará cuenta de que está ejerciendo sin registrar tu título especialista y eso puede recaer en sanción administrativa, claro. Claro. Lo que sí no sucede es que, por ejemplo, seas médico general y trabajes en el servicio de pediatría de tal cosa, probablemente hagas funciones de pediatra porque es tu especialidad y le vas a demostrar a un jefe de servicio o a un supervisor de que haces bien tu trabajo, pero estás bajo la figura de una persona firmante, pues. Es diferente de cuando quieres montar algo como tuyo ya está más complicado. Bueno, para estar tú solo y poder competir en doctorales o top doctor y cosas de estas, sí, tienes que tener tu título reconocido, claro. Vale, vale. A ver, no sé si aquí hay personas, ¿han comentado algo? No sé. A ver, influye el reconocimiento que durante tantos años de espera no se ejerzan las especialidades. No entendí esta pregunta. ¿Influye en el reconocimiento que durante tantos años de espera no se ejerza la especialidad? Sí, influye. Influye si, por ejemplo, eres anestesiólogo y te viniste a España e hiciste seis años de médico general sin nada de la anestesología, probablemente te condicionen a pasar una prueba teórica. O sea, a lo mejor tú demuestras, sí, yo soy anestesiólogo, bueno, pero no vemos tu experiencia laboral en Venezuela o en España o vemos que la de Venezuela es insuficiente y entonces te piden algún recurso de aprobación. Orlando comenta que en Galicia son un poco cerrados para el tema de las especialidades y poder ejercer en un área. Es que aquí en España como que cada provincia es un pequeño país. O sea, se comporta... Sí, cada provincia tiene sus propias regulaciones, obviamente va dependiendo de la necesidad del servicio. Como dice Orlando, en Galicia son muy cerrados en el sentido de que si no vas con un título reconocido es muy poco probable que no ejerza la especialidad. Cosa diferente en Cataluña. En Cataluña son más abiertos, obviamente si tienes experiencia y ven que eres una persona muy diestra en tu especialidad pues probablemente tengas campo en tu área. En Madrid también se ve mucho este aspecto. Lo que pasa es que en Madrid hay mucha competencia en especialidad. Tiene muchos centros formadores de residentes y todos ellos realmente la capacidad no es la misma, la capacidad es mucho mayor pero sí hay necesidad de servicio en muchos aspectos sobre todo en hospitales con marcales. Claro. Pregunta, ¿dónde estás ubicado Ángel? ¿Ya estás como traumatólogo o un abrazo? Sí, yo soy traumatólogo de un hospital en Huelva en Andalucía y tengo un previo positivo por el Ministerio de Sanidad. Qué bien. Sí, y ahora lo que está en espera es la valoración del expediente para ver qué van a hacer conmigo. Pero bueno, yo no dudo en qué van a hacer conmigo. Primero porque tengo ya muchos años ejerciendo la especialidad en España. Algo muy importante que tengo certificados de 2NEIDA donde dicen que he ejercido en mi trabajo sin cometer ninguna negligencia ni ningún tipo de expediente disciplinario que eso es muy importante. Entonces, claro, lo que tienes que esperar. Claro. Mientras mantengas al jefe de servicio contento, pues ya está. Tienes el mundo ganado. A ver, dice, por lo general te contratan como médico general con conocimiento en X especialidad. Sí, ya lo hablamos. Sí. Hay algunas comunidades en España que también solicitan personal altamente calificado y dan visa como personal descalificado. Yo, mi visa de estudiante por personal altamente calificado. Sí. Es un Kino Táchira pero sí existe y es casi bastante común. Sí. A ver, otra de las preguntas que me habían hecho aquí era, doctor, si tiene algo de información. ¿Homologan títulos de posgrados asistenciales o de diplomados universitarios? Aquí no hay diferencia entre posgrado universitario entre posgrado asistencial. Aquí lo que te piden es que el posgrado sea reconocido oficial por el país solicitante. ¿Ok? Es igual que tú lo hagas. De hecho, para algunos posgrados es hasta poco beneficioso el universitario porque es menos tiempo que lo que piden los asistenciales, ¿no? Es verdad. Caso mío. Por ejemplo, traumatología son tres años en universitario. La UDO, la UCB, la UC, la ULA creo que son cuatro años. Sí, la ULA son cuatro años. Entonces, pero por ejemplo, los asistenciales como el militar, como creo que el de la, el de la, en Barquisimeto, en Aragua y todos ellos, son, los asistenciales son cuatro años. Entonces, claro, en el tiempo, en el tiempo de formación es importante. El tiempo de formación es básico y es lo primero que tienes que valorar en tu expediente. ¿Ok? Vale, lo hablamos al inicio del live. Y en ese tiempo que quizás invertiste en Venezuela te puede ayudar aquí. Si hiciste una residencia asistencial, si tu posgrado duró esto, tres años, luego hiciste alguna subespecialidad o máster, todo aquello, te suma, porque aquí los posgrados son más largos y eso lo tomas en cuenta. A ver, que creo que tengo una pregunta en una cajita de, bueno, eso ya creo que lo acabamos al principio. Dice, ¿en qué tiempo aproximadamente están homologando el título de médico? Si te refieres al título de médico general, bueno, el doctor debe tener mucha más información que yo sobre... Dos años, actualmente dos años están tardando. Una media, ¿verdad? A fecha de hoy dos años. Hace ocho meses más o menos estaban tardando trece meses. Ahora van dos años. Sí, el problema es eso, que hay mucha demanda y poco... Va por marzo marzo de 2019. Algunos de mayo, algunos de enero, algunos de febrero de 2019. Sí, lamentablemente hay muchos retrasos para la homologación de los títulos de médicos generales. Y si era esa la pregunta, es más o menos el tiempo. Si la pregunta iba dirigida para reconocimiento de especialidad aquí en España, pues lo comentamos también, que es un proceso bastante largo. Sí, eso es un tema de necesidad del Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad lo hacen dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces, pueden pasar personas que están esperando seis, siete años. El año pasado se hizo una prueba en el 2019, perdón, se hizo la última prueba teórica práctica para poder ver si estabas en capacidad para ser reconocido, ¿no? Entonces, la respuesta que darte puede durar seis meses, un año en darte el positivo. Pero, hay cosas de personas que a lo mejor entraron en ese lote de valoraciones que hicieron y a lo mejor tardaron menos. Entonces, hay personas que pueden haber sido reconocidas con tres años o cuatro años de espera. Vale. Bueno, tenemos 40 minutos. Voy a hacer preguntas claves para ya, como quien dice, resumir y que este live sea provechoso para la gente que quizás lo vaya a ver en el guardado, en la repetición. La pregunta que siempre hacen, ¿es posible homologar, en teoría aquí en España, le ponen la palabra reconocer la especialidad médica realizada fuera de España? Sí, es posible. Lo acabamos de comentar. Sí, es posible. Tiempo que tarda, lo acaba de decir el doctor, va a depender mucho de las necesidades que tengan aquí en la sanidad española. Los requisitos son varios requisitos, como un resumen, nos comenta el doctor, que es como tu vida, desde que empezaste a hacer el posgrado tu vida médica, incluso lo que hiciste antes, que sería una residencia asistencial, y después de acabarla. De hecho, ahí en el anexo, en el anexo, te piden una historia profesional, y es abrir un archivo Word, ¿verdad? donde comienzas a cumplir los apartados que te piden ahí. Nombre, apellido, títulos obtenidos, toda la experiencia, si fuiste profesora, asistencia a congresos, todo, es un currículum, lo invitás, es muy detallado de toda tu vida. Vale, como lo comentamos, son varias cosas, creo que la clave, nuevamente, es dirigirte a esta, lo vamos a facilitar, voy a hacer un post-recopilación de lo que hemos hablado, a ese link donde puedes acceder a estas planillas que hemos comentado, y que en un momento el doctor las mostró, y allí, pues tener, ir ordenándote y ver qué es lo que te piden, hay posibilidades de hacer esa solicitud del extranjero. Yo creo que tengo muchos amigos que están esperando reconocimiento de especialidades, ahí está, por ejemplo, el doctor Jesús Igueray, cirujano de la mano, egresado de una universidad venezolana, de la UDO, y hizo cirugía de la mano en el hospital Pérez Carreño, entonces él hizo la versión distinta a la mía, yo tuve dos años de residencia asistencial más cuatro años de especialidad, y él hizo, fue tres años de especialidad de posgrado y dos y tres años de cirugía de la mano, entonces cumplió los parámetros, yo por actividad previa y él por actividad posterior. Vale. Posterior. Vale. Bueno, por eso, es jugar un poco, pero con tal de residencia de tiempo que aquí toman en cuenta. A ver, entonces, podemos homologar, reconocer, las homologas, reconocer, hay que tener paciencia, hay que tener esa posibilidad de plantear en un momento, sí, intentar, seguir esperando por el reconocimiento de esa especialidad o hacer el mismo, o simplemente intentar buscar esa, por llamarlo así, ese contrato donde te puedan, no sé, ofrecer, ejercer esa especialidad que tienes, ese conocimiento que tú tienes en algún sitio en España. Obviamente, obviamente, esa parte es beneficiosa, obviamente, si tú puedes ejercer tu actividad o tu especialidad en España, es una forma de decirle al comité de muchos médicos de tu área de especialidad, diciéndole, mira, yo estoy capacitado para mi área, estoy haciendo esta actividad en España y lo único que hace falta es que me lo reconozcan, ¿no? Vale. Ah, una duda que me surge ahora, por ejemplo, ese contrato que te pueden ofrecer para ejercer en tu área, aunque no tengas la homologación de especialista, te piden quizás que estés en trámites del reconocimiento, de esta, para que te reconozcan la especialidad o no es... Sí, una de las cosas que te piden es que hayas iniciado el proceso de reconocimiento, es condición que tengas esa hojita, esa hojita de ingreso de tus expedientes y que están en valoración. obviamente es más fácil que también tengas ya una valoración de precios positivos porque obviamente si es un aval para ellos desde el punto de vista legal, ¿verdad? Por ejemplo, la comunidad de Extremadura es una condición, ofrecieron contratos de trabajo a muchos médicos extracomunitarios siempre y cuando tuviesen un precios positivo del Ministerio de Sanidad, sobre todo ahora cuando los temas de la pandemia, y obviamente también ofrecieron trabajos con cierta estabilidad porque por lo general utilizan muchos contratos temporales, utilizan muchos contratos bajo figuras que le dan a ellos legalidades, pero por ejemplo la Extremadura ofreció contratos indefinidos donde daban estabilidad laboral en sentido de que te acepto tu precios positivo si por ejemplo ya el Ministerio de Sanidad te ha dicho que vas a hacer pasantía, nosotros te aceptamos, haces tu pasantía, te damos el certificado para el Ministerio de Sanidad y te continúas en la especialidad porque te necesitamos pues, era por una condición de que no tenemos médicos en el área. Claro, aprovechar esas bendiciones que de repente aparecen con el rollo de la pandemia. Yo siempre he querido aclarar, porque hay a veces mucha desinformación y es una condición que hacemos desde la Asociación de Médicos Venezolanos, el tema de reconocimiento de la especialidad no es fácil. El Ministerio de Sanidad no reconoce a todo el mundo, solamente lo hace y hace muchas pruebas, porque por ejemplo, la prueba teórica, práctica del Ministerio de Sanidad, yo creo que es dobles veces peor que la del MIRC. porque primero, no hace esfuerzo de simular pero ni nada por el estilo, te dicen, léete el BOE de traumatología y aquí te preguntaremos lo que nos es la gana, ¿no? Y, y obviamente las personas que salen aprobadas porque tienen muchísima experiencia en su área, porque tienen capacidad de registro quirúrgico, estamos hablando de tener en el caso de traumatología doscientas, trescientas, cuatrocientas cirugías en una unidad específica, por ejemplo, Orlando, que es médico traumatólogo, es cirujano con sus especialidades de columna, o sea, no son, no son recién graduados de que voy a ir a aprender en un hospital, es que ya tenemos un tiempo ejerciendo la especialidad. Es una historia de especialistas. Sí, que lastimosamente quisiéramos hacer nuestra actividad en Venezuela pero no la hemos podido hacer por particularidades actuales muy políticas y que vamos, lo que hacemos es estudiar, lo que hacemos es aprender y lo que estamos ofreciendo en nuestra mano. Eso es muy importante que se quede. Bueno, doctor, yo encantado